Ganar la lotería es una oportunidad de uno en un millón. Algunas personas tienen la suerte de encontrar esa fortuna una vez en sus vidas, pero existe un pequeñísimo grupo de aquellos que han sido ultra afortunados como para ganar más de una vez. De hecho, ganar múltiples veces es más común de lo que pudieras imaginar. Aquí están las increíbles historias de ganadores de múltiples premios, empezando con quien ganó menos veces hasta la persona con el conteo más grande. Número 10. Terry Splawn. En menos de dos años, Terry Splawn de Concord en Carolina del Norte ganó un millón de dólares dos veces y en la misma tienda. La primera victoria de Splawn fue en abril de 2017, luego de comprar un boleto de raspado de Millionaire Box de la minitienda Sam & Concord. Más recientemente, en el 2019, ganó su segundo gran premio de un millón de dólares. Increíblemente, Splawn compró este segundo boleto de la misma tienda. No podía creer que había ganado no una, sino dos veces. La esposa de Splawn usó la mayor parte del primer premio remodelando su casa, mientras que él planea guardar el resto para un día lluvioso. Número 9. Robert Hamilton. Robert Hamilton tuvo un 2014 inolvidable. El residente de Indianápolis ganó la lotería dos veces en un lapso de tres meses. La primera victoria la consiguió con un boleto que compró en una pequeña tienda de Indiana con el que ganó un millón de dólares. Poco después, compró en una tienda local otro boleto ganador, de nuevo por un millón. Luego de la primera victoria, Hamilton compró una casa y pagó todas sus deudas. Él considera su segunda victoria como el betún sobre el pastel. Número 8. Bill Morgan. Bill Morgan, un conductor de tráiler australiano de 37 años que vivía en una caravana, ganó la lotería dos veces. De entre tantas historias de afortunados ganadores, la suya es bastante bizarra por las extrañas circunstancias en cómo ocurrió. Tras un serio accidente, Morgan sufrió un paro cardíaco de 14 minutos, al que afortunadamente sobrevivió. Luego de esto, quiso probar su suerte. Compró un boleto de lotería con el que ganó un auto. Fascinados con este milagro, el noticiero local quería documentar esta historia en las noticias. Le pidieron a Morgan que volviera a la tienda donde compró su boleto ganador para recrear aquel momento. Morgan compró otro boleto y lo raspó frente a las cámaras en vivo. Y vaya sorpresa que se llevó al descubrir que ese boleto también era ganador. Pero esta vez el premio era más grande, unos muy saludables 250 mil dólares australianos. Mientras intentaba contener su alegría, incluso bromeó diciendo que estaba por tener otro ataque al corazón. Número 7. Calvin y Zatera Spencer. Otra afortunada pareja a la lista, Calvin y Zatera Spencer. Esta pareja de Virginia fue proclamada como la más suertuda del mundo cuando ganaron dos premios de un millón de dólares y otro de 50 mil, volviendo los triples ganadores de la lotería. Lo realmente interesante de estos ganadores es que las tres victorias sucedieron dentro de solo un mes. La buena racha comenzó el 12 de marzo de 2014 cuando en un juego de Powerball ganaron un millón de dólares. El 26 de ese mismo mes, en la lotería Pick 4 de Virginia, ganaron 50 mil dólares. Tan solo un día después, la suertuda pareja ganó otro millón más en un juego de raspado. Luego de reclamar las ganancias, Calvin dijo que continuaría jugando a la lotería. En el 2017 ganó 100 mil dólares en el juego de lotería Cash 5 de Virginia. Número 6. Melvin Wilson Melvin Wilson está familiarizado con la suerte. En noviembre de 2004, el residente de Virginia ganó su primer gran premio de 500 mil dólares, una muy buena cantidad para alguien que juega a la lotería solo por diversión. Solo unos meses después, en marzo de 2005, Wilson ganó 25 mil dólares. En septiembre del mismo año, ganó el gran premio de un millón de dólares en un concurso de raspado. Se retiró de su trabajo en la oficina postal dos años después, afirmando que su suerte fue gracias a haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. Pero su suerte no se había acabado. El 15 de mayo de 2013, ganó otros 500 mil en el juego de raspado de Millionaire Mania en Virginia. Con tantas victorias, fue apodado Don Suertudo, aunque Wilson no estaba de acuerdo. Él decía que no había mucha suerte ahí. Su estrategia simplemente era jugar en concursos de raspado con frecuencia en lugar de participar en loterías normales como el Powerball de los Estados Unidos. Número 5. Joan R. Ginther Joan Ginther, de Texas, desafió todas las probabilidades a lograr lo que los expertos afirmaban que era una oportunidad de uno en un cuatrillón. Ganó premios mayores de lotería cuatro veces. Su primera gran victoria fue en el 93 cuando obtuvo un premio de la lotería de Texas de 5.4 millones de dólares. En el 2006, en un juego de raspado de Holiday Millionaire, de nuevo ganó a lo grande con un premio de 2 millones. En el 2008, disfrutó de un premio de 3 millones del juego Millions and Millions. Y finalmente, en el 2010, después de comprar 50 dólares en tarjetas de raspado, le dio al gran premio de 10 millones de dólares. Esto le generó una impactante ganancia total de 20 millones de dólares. Ginther compró dos de sus boletos ganadores de la misma tienda en Bishop, Texas. Hoy vive en Las Vegas. Su pasado como profesora de matemáticas con un doctorado de Stanford ha llevado a muchos a pensar que sus habilidades han tenido algo que ver con su increíble suerte, aunque no hay evidencia para creer que sus ganancias no fueron genuinas. Número 4. Richard Lustig. Richard Lustig se volvió una celebridad cuando ganó no menos de 7 premios de lotería entre 1993 y el 2010. Con decirte que su premio más pequeño fue un viaje a Memphis, mientras que el más grande fue de 842.152 dólares con 91 centavos, una cantidad muy específica. Las ganancias totales de Richard han superado el millón de dólares. Lustig decidió irse por un camino diferente al de la mayoría de los ganadores. En lugar de gastar su dinero en comprarse lujos innecesarios, le dio un buen uso a su dinero. El 7 veces ganador escribió un libro titulado Aumenta tus probabilidades de ganar la lotería. Incluso apareció en múltiples shows de televisión ofreciendo consejos sobre cómo ganarte tu camino al éxito. Sin embargo, los métodos de Lustig fueron bastante criticados y considerados inútiles, ya que no le ayudó a nadie a aumentar sus probabilidades. El periodista financiero Félix Salmon incluso cuestionó cuánto había ganado Lustig en boletos de lotería y que si esto le había dejado tan siquiera algo de ganancia. Salmon cree que Lustig ganó más dinero comprando boletos de lo que ganó en la vida real. Número 3. Stefan Mandel. En el año 92, Stefan Mandel ganó 27 millones de dólares en el premio de Virginia en un sindicado australiano. Pero no fue mera suerte. Él había engañado al juego y planeaba ganar comprando todas las combinaciones de números posibles. Sorprendentemente, esta era su victoria número 14. El economista rumano había pasado años preparándose para jugar a la lotería y seguido poniendo a prueba sus teorías. Mandel leyó muchísimos libros para idear una fórmula perfecta que revelara los posibles números ganadores de cada temporada. Tal vez los libros sobre apuestas no sean tan inútiles después de todo. Sin embargo, el sistema de lotería ha cambiado demasiado en el presente y el número de combinaciones es tan grande que es imposible predecirlos con certeza. Pero aún así, deja que el premio total de Mandel de 27 millones te motive un día a probar tu suerte en la lotería. Número 2. Armand Paganelli. Después de haber ganado la lotería 16 veces en apenas dos años, Armand Paganelli del Bronx en Nueva York se volvió una celebridad local. Entre el 2013 y el 2014 compró los boletos ganadores en una farmacia de la que Paganelli y sus hermanos son dueños. Esto llevó a mucha gente a sospechar. Sin embargo, es legal para los minoristas comprar sus propios boletos. Los números de la suerte le dieron una fortuna de 625 mil dólares en premios. Paganelli admite que compra muchos boletos ya que le gusta apostar, aunque esta no es la única coincidencia. Lo gracioso es que su esposa está en contra de las apuestas, aunque compró esos 16 boletos con él. Como resultado, su esposo se convirtió en uno de los más grandes ganadores de lotería de todos los tiempos. Paganelli usó la mayoría de su dinero en caridad y en la educación de sus hijos. Este hombre no es la única persona con tantas victorias en ocasiones diferentes. Nuestro puesto número 1 ha ganado más que nadie, pero de una forma curiosa. Número 1. Deborah Brown. En el 2019, Deborah Brown tuvo un alucinante golpe de suerte cuando ganó la lotería 30 veces en tan solo un día. La residente de Richmond compró 20 boletos de Pick 4 en la estación de gas de Chesterfield. Todos tenían la misma combinación de números 1-0-3-1. Pero a lo largo del día, se topó con el mismo número varias veces. Compró otros 10 boletos con los mismos números en el mismo lugar. El premio más alto de la categoría Pick 4 es de 5 mil dólares. Durante el juego del 11 de febrero, Brown ganó el premio mayor en sus 30 boletos, llevándose la genial cantidad total de 150 mil dólares. Esa fue una decisión inteligente, ya que Deborah ganó el premio mayor de todos sus boletos, volviéndose la ganadora más frecuente en un solo día. Llegamos al final del video. ¿Qué piensas sobre estos ganadores? Cuéntanos en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir más increíbles e inspiradoras historias como estas. Nos vemos en el próximo video. ¡Que te vaya bien! ¡Gracias!